Este es un evento en el cual Farmagro presenta un nuevo material y muestra también la trayectoria que hemos tenido en estos cuatro años incursionando en el mundo de semillas. Farmagro tiene un gran equipo, un gran equipo técnico de respaldo para todos los productos que ustedes venden y eso es lo que nos ha dado una gran experiencia, un gran resultado y sobre todo confianza para ustedes y sus agricultores. Así que muchas gracias por acompañarnos. Es un camino correcto que se han trazado, trayendo buenos materiales, aliándose con esta compañía reconocida a nivel mundial en traer materiales genéticos del primer mundo. Y realmente hoy yo me siento sumamente impresionado de ver la cantidad de agricultores que nos están apoyando y que están hoy aquí para escuchar el lanzamiento del nuevo producto ADB9139. es un híbrido parejo, es un híbrido que desde que emerge y en todo su desarrollo fenológico es un híbrido uniforme. Usted compra semilla desarrollada bajo las mejores condiciones de producción para traer híbridos que son uniformes. Usted no ve plantas de su uniforme, ve que la inserción es completamente pareja en todas las plantas. Correcto, eso hace que tengamos algunas condiciones adicionales. Te cuento que Farmacos está haciendo las cosas muy bien y yo creo que vamos creciendo un 15, 20 y podemos decir un 30%, lo cual significaría en 2019 llegaremos un 45% en mejoramiento de ventas. Es un grano muy apetecido por la industria especial, la industria avícola porque se nota que es un grano con un gran contenido de santófila que es lo que le da el color amarillo a la carne por tanto es muy requerido por la industria de balanceado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!